Cualquier actor en este momento se queda chiquito ante las grandes actuaciones que tiene el gobierno y él con todas las mentiras que le meten a los venezolanos y muchos se los creen. Esta respuesta de la actriz Norkis Batista al defenderse de los ataques misóginos de voceros del régimen pertenecientes al área comunicacional, evidencia la falsa realidad que el gobierno muestra sobre el país en eventos como la Expo Venezuela Potencia. Y es que ella como víctima de la desaparición de RCTV a manos de la Cúpula Roja, sabe más que nadie que lo que pregona la revolución son objetivos nunca alcanzados, puesto que los fulanos motores en ninguna de sus esferas de influencia jamás arrancaron. Debemos garantizar, compañeros ministros, ministras, equipos de cada motor, debemos garantizar que cada motor marche a partir de esta Expo Venezuela Potencia. Yo no sé cuál es la Venezuela productiva porque no lo vemos, estamos súper, súper graves. No creo en nada de eso porque no tuviera la crisis así como está, con las medicinas. Producción puede ser que haya, pero ¿a dónde va? Y ojo, no todas las empresas pueden estar produciendo, no todas las empresas están produciendo a la capacidad como debería ser. Una millonada se ha gastado por orden de Miraflores, en una vitrina empañada por la ilusión y el engaño, mientras en las calles por donde transita el pueblo, por ejemplo en la Avenida Varal en pleno centro comercial de la capital venezolana y a pocas cuadras del Palacio Presidencial, solo se observa hambre y miseria. Son cuadras innumerables con la misma ruina. Siete de cada diez comercios tiene sus santamarías cerradas. Mire, los pequeños comerciantes, no se puede. Yo era una pequeña comerciante, yo compraba mi material, mandaba hacer mis zapatos y ahora no puedo mandarlos hacer. Primeramente la tela está muy cara. La persona que me los hace, bueno, imagínense cómo me los va a cobrar. ¿Y cómo los voy a vender? La persona no tiene, solamente ahorita lo que ganamos es para la pura comida. Entretanto, para Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, Expo Venezuela no abordó la crisis nacional, toda vez que armó un show profesionalista. En vez de mostrar la genuina capacidad de los empresarios, aseguró que el sector no quiere solamente que sus industrias crezcan, sino que también, y es lo más importante, que la ciudadanía prospere. ¡Gracias! ¡Gracias!